Este importante evento, en nombre del Presidente Municipal, el Químico Luis Guillermo Eintestores, saludo a todos con mucho afecto, en especial a los trabajadores de este acuario, a quienes hoy en día les toca esta etapa prácticamente de cierre, y que son parte, una de las partes más importantes de este proyecto. Un saludo con mucho afecto, de igual manera, a los consejeros de Acuario Mazatán, y presentes a todos, a los regidores que están presentes en el presidio, y a los días a la serie de profeta, muchas gracias al Secretario de Seguridad Pública, y a todos los invitados especiales, a quienes hoy se dieron ese tiempo para venir a presenciar, quizá el último festejo, o el último aniversario, de este acuario frontal, el acuario Mazatlán. Comentarles que conocí de cerca, de mi personal, hace 24 años, me acuerdo, interactuaba con los consejeros de aquella época, con el director de aquella época, que era el único director que había tenido Acuario Mazatlán en aquel momento, hasta los 24 años, y conocía a muchos de los empleados de aquella época de Acuario Mazatlán, que algunos ya no están aquí, ya se jubilaron, ya se retiraron, pero desde aquel entonces que tuve esa oportunidad de convivir, de conocer la dinámica del consejo, la dinámica de la administración del acuario, de la dinámica de quienes laboraban en aquel entonces, y que hoy todavía algunos se conservan, algunos de los que conocí en aquella época. Y siempre identifiqué en lo personal a quienes laboran y laboraron como una gran familia, como aquellos que se esmeraban por dar lo mejor de Acuario Mazatlán. siempre, desde aquel entonces a la fecha, por lo menos de lo que yo conocí y he conocido, ha sido la identidad de Acuario Mazatlán. Ofrecer, no sólo un espectáculo, presenciar no sólo un ingreso con la taquilla, no, algo más que eso, el contacto con la niñez, los programas educativos, constantes, siempre constantes, siempre formadores, siempre orientando a la niñez, en búsqueda de tener un mejor entorno, un mejor medio ambiente, de cuidado de la vegetación, del cuidado de las especies marinas, del cuidado de todo lo que hoy promueve actualmente Acuario Mazatlán. Pero no sólo eso, yo recuerdo también desde aquella época cómo con gran facilidad puedes tocar la puerta de quienes administran Acuario Mazatlán del propio Consejo y encontrar a seco para aquellos que no tenían recursos para ingresar, lo pueden hacer todavía en la actualidad. Y lo decían muy claro, más de 11 mil del 2018 a la fecha, por lo menos más de 11 mil atenciones de ese tipo, sin pobro alguno. Pero si lo recorremos hacia los inicios del Acuario encontraremos que son decenas de miles que han tenido esa oportunidad. Se hizo una identidad también el hecho de que Acuario Mazatlán siempre estaba inomando, siempre estaba buscando cómo dar un mejor servicio, un mejor espectáculo, pero una mejor atención. El programa de recate de Tortugas Marinas de incluso la liberación de las Tortugas Marinas que es todo un espectáculo para la niñez y que las escuelas hacen fila para poder tener una oportunidad de traer a sus niños es algo inolvidable. Espero no se pierda una vez que Acuario Mazatlán como tal siempre. Porque de igual forma nos vamos plantear las primeras del